El inicio de temporada no pudo ser mejor para Monarcas Morelia, equipo que venció a Querétaro en la primera jornada de la Liga MX y repitió la dosis en el torneo de Copa al derrotar al Celaya con marcador de tres goles a cero. Pese a que no es una prioridad para la institución michoacana, el técnico del Morelia quiere trascender de igual manera en la Copa, a la par de buscar la liguilla en la apertura 2013. Ese también es un desafío para nosotros, las dos Copas anteriores el equipo no pudo calificar y estamos en un grupo que va a ser duro, están Atlas y Statecos, pero indudablemente que es un objetivo primero calificar en la Copa, hacer todo lo posible para calificar. El técnico argentino espera una segunda jornada complicada ante unos diablos lastimados por su primer descalabro en el torneo ante Pachuca. Toluca es un equipo que se conformó muy bien, han venido varios jugadores nuevos, importantes, siempre han sido partidos difíciles, esperamos un rival duro, herido porque le tocó arrancar perdiendo, pero vimos su partido con Pachuca y también tuvieron la posibilidad de que el resultado sea otro, tuvieron su opción de gol, tiene gente importante. Carlos Busto solo tiene en mente la victoria sobre Toluca en el debut de Monarcas ante su afición, partido que se jugará el viernes a las 19.30 horas en la cancha del Morelos.